Voy a tocar mi acordeón No más para recordarles Qué cosa ha sucedido Pasaron sin federales Buscando por la región La guarida de Los Ángeles A Mariscos torturaron A quien traerá a su padre Las madres ataron Nos hemos conocido por la región La guarida de Los Ángeles Arrestaron La traía en contra de Los Ángeles La guarida de Los Ángeles Manuel Sánchez Más que en el oro volvido Bueno, a margen de arrestarlo No poder seguir ya vivos Se nos paró a su madre Para tocarlo rendido Más que en el oro volvido Ellos tomaron las armas No hay otra oportunidad Sus familias secuestradas Tuvieron que entregar El 14 de febrero Amigo de la escondida Por un puñado de dinero El traidor cambió sus vidas La ropa de los pistoleros Los enemigos no se sabían O sea, como lo que no se sabía La mayoría del camino No mató formando los cuerpos No hay que estudiar su destino Ahí quedó el juramento Para los asesinos ¡Suscríbete al canal!